Por esta época del año yo sé que hay muchos padres de familia sufriendo en el momento porque dicen ya vienen las calificaciones y será que se iba a probar el bimestre, será que no, será que si vamos a lograrlo este año, será que no y todo se vuelve de verdad un sufrimiento, pero para que eso no pase hay ciertas alteraciones que usted puede detectar en su hijo de forma temprana que pueden intervenirla de forma rápida, consciente, fácil y usted puede dejar de sufrir y obviamente para su hijo también se acaba el sufrimiento del estudio y ya como que todo se empieza a disfrutar. En ese momento nos encontramos con la doctora Valentina Londoño ella es especialista en salud del niño y del adolescente del Neurogym Mentes Pensantes y que rico que nos acompaña el día de hoy doctora. Muchas gracias. Hablaremos hoy del trastorno negativista desafiante, ¿qué es eso? Eso tiene un nombre muy enredado pero yo sé que usted me puede dar una explicación más sencilla de lo que está. Claro que sí, es un comportamiento general pues muy repetitivo de los niños de estar enojados, de ser contestones, de buscar cómo oponerse a las figuras de autoridad y a la norma entonces les cuesta mucho seguir instrucciones, obedecer un mandato, entonces tratan siempre como de refutar el porqué de la norma y no la cumplen y eso no se limita solamente a los papás, sino que en el colegio pasa o en todos los ambientes donde haya una figura de autoridad sean profesores, sean papás, sean abuelos, pues una figura cuidadora que eso se convierte en una parte pues como muy importante del tratamiento porque si no se hace a tiempo, entonces esos niños los que terminan desencadenados en un trastorno disocial o... Es un niño que no puede vivir en sociedad y que va a desafiar la ley, ya no del colegio sino ya de la sociedad. Las autoridades. Termina la cárcel, pero hablaba específicamente del colegio doctora porque mientras más temprano lo detectemos es mucho mejor y pues en la casa, si el niño es malcriado, muchas veces el amor de los padres y el amor de los abuelos no se evita ver claramente qué es lo que está pasando. Claro que sí. Me imagino que cuando hay signos en el colegio es que uno tiene que ponerle cuidado porque antes cuando había un regaño de parte del profesor, pues uno estaba atento como padre de familia a escucharlo pero ahora es ese profesor tan descarado que me está regañando tanto al niño entonces nos ponemos como en favor del menor y yo creo que estamos cometiendo un error. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las primeras indicaciones? Por ejemplo, las quejas del colegio de un niño que tiene este trastorno negativista desafiante. Bueno, les cuesta mucho acatar órdenes, les cuesta obedecer todo tipo de órdenes entonces por ejemplo en el colegio se ve mucho con el porte del uniforme entonces ellos buscan como cambiar todas las reglas si deben usar el uniforme de determinada manera, ellos lo refutan, si los mandan a hacer tareas, no quieren también son con un comportamiento hostil, es decir, son groseros, respondones, se mantienen como enojados con los compañeros también tienden como a molestarlos mucho es un comportamiento que se limita más que todo como a estar enojado y disgustado con todo pues como con las personas y más que todo con la autoridad. Entonces, cuando yo empiezo a identificar eso, pienso que hay alternativas, o sea, hay tratamientos yo puedo manejar esa dificultad o ese comportamiento del menor o ya me tengo que dar la pena. No, claro que sí, sino que lo que pasa es que el tratamiento no va a ser solamente con el niño o sea, el niño es el que refleja el síntoma, en él es en el que se evidencian las dificultades pero tiene que tener un acompañamiento muy cercano de los padres para las pautas de crianza y de los profesores también como un compromiso desde la parte escolar para lograr pues como un avance significativo, entonces no solamente trabajar con el niño acerca del seguimiento y el respeto a las figuras de autoridad y aceptar la norma sino también con los papás porque hay una falla muy evidente en las pautas de crianza entonces hay que hacer como un entrenamiento por decirlo así. Reentrenamiento de toda la familia y de la parte institucional también para que colaboren con todo el proceso. En la parte académica, ¿las calificaciones de estos niños se ven afectadas? Sí, el trastorno posicional desafiante por lo general es un diagnóstico que no se ve solo entonces que puede estar acompañado de un trastorno de las habilidades escolares o un déficit de atención con hiperactividad entonces eso es lo importante de también saber qué está pasando con el niño porque puede que no tenga solamente un trastorno posicional desafiante sino que esté presentando varias cosas. Por favor, dejemos la negación, en ocasiones buscar ayuda, ayuda de profesionales es la salida, la mejor alternativa para solucionar las dificultades y los problemas si su hijo en algún momento representa un dolor de cabeza o sea, hagamos todo lo necesario para que se solucione el problema y que no sea pues como una dificultad mayor mucho más adelante entonces en el Neurogym Mentes Pensantes usted puede obtener todo el tratamiento y toda la consulta de la siguiente manera porque tiene un 70% de descuento nosotros normalmente tenemos una evaluación con un especialista en 130.000, 140.000 pesos pero en el Neurogym Mentes Pensantes está 49.900 pesos gracias a este descuento y las primeras llamadas, las primeras 10 llamadas tendrán la cita de valoración completamente gratis así que a marcar los teléfonos del Neurogym Mentes Pensantes que es el 448-6368 o el 304-658-9669 no se preocupen, en ocasiones las líneas pueden estar un poco congestionadas pero las pueden contactar a través del Facebook también como Neurogym Mentes Pensantes o llamar un poco más tarde para que puedan pedir su cita las primeras 5 personas que llamen y marquen esta línea telefónica pues tendrán la cita de evaluación con la doctora Valentina para que puedan hacer un buen diagnóstico doctora, que rico haberla tenido en el programa y de verdad que a veces hay que ponernos también del lado de la autoridad o sea, hay que amar pero como con reglas y desde todo pues estamos como por el bienestar de los niños entonces desde lo que los podamos ayudar, allá los esperamos claro que sí, muchísimas gracias por habernos acompañado y les recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!